Maracaibo Un pedazo de sol cayó del cielo Y alumbró a Maracaibo para siempre Dando tanto calor a nuestra gente Que nos sobra para darle al mundo entero Recasos de Maracaibo que recordé de mis sueños Recuerdos que de pequeño fui atesorando El Maracaibo antañó, el Maracaibo florido Ese que llevo metido dentro de mi corazón Retazos de Maracaibo que recordé de mis sueños Recuerdos que de pequeño fui atesorando El Maracaibo antañó, el Maracaibo florido Ese que llevo metido dentro de mi corazón Ventanales que el tiempo me relata Como historia de cuerdas y bemoles Que transforman la noche en serenata Y se encienden felices los faroles Ventanales que el tiempo me relata Como historia de cuerdas y bemoles Que transforman la noche en serenata Y se encienden felices los faroles Recuerdos de Maracaibo que recordé de mis sueños Recuerdos que de pequeño fui atesorando El Maracaibo y su lago Maracaibo y Catatumbo Ese que llevo metido dentro de mi corazón Retazos de Maracaibo que recordé de mis sueños Recuerdos que de pequeño fui atesorando El Maracaibo de Urdaneta y la del Indio Maracayón Ese que llevo metido dentro de mi corazón Y vuelvo con los generales de la gaita Estrellas del Zulia Maracaibo mi tierra y mi razón Deja que te dedique mis poemas Y que tenga la gaita como gema Y que boque los versos que hizo don Maracaibo tierra y mi razón Deja que te dedique mis poemas Y que tenga la gaita como gema Y que boque los versos que hizo don Retazos de Maracaibo que recordé de mis sueños Recuerdos que de pequeño fui atesorando El Maracaibo en Tañón El Maracaibo florido Ese que llevo metido dentro de mi corazón Retazos de Maracaibo que recordé de mis sueños Recuerdos que de pequeño fui atesorando El Maracaibo en Tañón El Maracaibo florido Ese que llevo metido dentro de mi corazón